El proyecto actual que estoy desarrollando se llama Luis Valdés, Semblanza de una Migración Artística Este proyecto tiene que ver con una historia personal Porque yo pertenezco a una generación, yo nací en 1960 Yo pertenezco a una generación de personas que nacimos en Cuernavaca En una ciudad turística, donde si no eres político o eres empresario rico O eres gringo veterano de la guerra de Vietnam o de Corea O si no eres Annalisa Pelunfo o alguien así No eres nadie, eres un cuernabaquito, un guayabito cualquiera Eso es un asunto que yo me percaté con los años Que yo necesitaba construirme una identidad Porque en Cuernavaca yo no tenía un santo patrón como lo podía tener Habiendo nacido en un pueblo de otro municipio del mismo Morelos Entonces aquí yo tuve la fortuna de ligarme a un grupo de gentes Que desde 1973, un poco antes, iniciaron un movimiento cultural Que se ligó a unas tandas culturales en la comunidad de Tlaltenango Al norte de la Ciudad de México Yo me encontré ligada al grupo Mascarones y al grupo musical Guachichilas Y en esa época, en 1975, llega Luis Valdés a la Ciudad de México y visita Visita el Centro Cultural de Mascarones Yo lo conocí, a mí me dijeron, es Luis Valdés Y me dijeron, pues qué padre que se diseñó A mí me llamaban más atención los músicos que llegaban con él Que eran su hermano Daniel y el grupo de los alacranes mojados Porque aparte eran muy chicanazos así divertidísimos Pero a partir de ahí yo participo en este movimiento Hasta más o menos principios de los 80 Donde se van haciendo esta cuestión de las tandas culturales Ahí yo entro en contacto muy fuerte con la cultura chicana Con la que me identifico mucho, ¿por qué? Porque mi papá es norteño Mi papá es de Coahuila, mi mamá es de Veracruz Entonces yo qué, ¿de qué he hecho mano? Entonces, este, empiezo a hacerme, a identificarme con una serie de símbolos que ellos manejan Que yo no entendía, ¿por qué? ¿Por qué nosotros que estamos en contra del discurso oficial y de muchas cosas? Ellos si retoman toda la cuestión prehispánica Toda la cuestión de la bandera, una serie de símbolos patrios Que para nosotros podrían ser los símbolos que manipula el poder Para generar cierto tipo de discursos populistas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente yo ingreso a la Escuela de Antropología en 1978 No dejo de tener este contacto con la cultura chicana ¿Por qué? Porque vienen otros grupos que vienen a Cuernavaca El Teatro de la Esperanza, el San Francisco Mindtrop En fin, una serie de... Y yo estoy ahí creciendo en ese ambiente Finalmente, bueno, mis trabajos, por ejemplo Algunos de mis trabajos importantes en la escuela Con la doctora Julieta Aydar, por ejemplo, en Cemiología Fue el análisis de un cartel de una revista De allá de Califastlan, que se llama Lo Rider Que es un cartel extraordinario que ya se me está despintando Pero bueno, eso también me... O sea, siempre está obligada a eso, ¿no? En 95 estuve en el encuentro pluritemático de las Mixtecas De ahí yo hice un levantamiento con Rubén Luengas, repito Este... de la compañía de Alfonso Jiménez Rabanito Que también aparece en el CD-ROM, un fragmento En 96 yo estuve haciendo ya un trabajo de campo Más que nada con grabaciones de campo en audio Cuando yo doy por terminado mi ciclo Que empezó en 95 y en 2001 yo doy por terminado mi ciclo Ya había habido una serie de conferencias, presentaciones El proyecto es aprobado en el CITRO En 2001 Es entonces cuando yo digo, bueno, yo ya tengo un recorrido Lo que voy a hacer es ir a levantar imagen Y a hacer más entrevistas, ¿no? Eso fue en 2001, de 2001 a 2003 Entonces se hizo una serie de levantamientos, de entrevistas y todo eso Que entraron en el cuerpo, en la sección que se llama Fenomenología del CD-ROM Entonces ahí tú puedes ver una descripción Por medio de clips, de video De todo el desarrollo y lo que es la tradición Porque una mayordomía, etc. El orden del programa, en fin Pero queda una serie de materiales Que es parte de los objetivos de los proyectos de investigación Que yo he propuesto al CITRO Que los materiales recopilados Una vez terminado el proyecto Existen un montón de materiales residuales Que pueden ser reutilizados por usuarios Por investigadores internos Por estudiantes Para construir otro tipo de producto Fue en ese momento que yo le propongo a Eugenio Cobo Que revise el material Que revise los másters Le entrego tres ejemplos de programas De cómo se desarrolla la maroma Algunas entrevistas, materiales, documentales Para que él se diera una idea Porque él nunca había estado en la mixteca Del desarrollo de esto Y que hiciera un documental Un documental suyo Es decir, para eso está el material Que yo no ocupo Y no es mío Es una cuestión que se tiene que socializar A mí me gustó mucho el trabajo de Eugenio Porque Eugenio aparte de que Entendió perfectamente el fenómeno De lo que era la maroma Eugenio tiene una mirada muy poética Que contrario a lo que pensarían Algunos documentalistas Pues aquí no se vale que le metas convicción No, al contrario Esta mirada refuerza Refuerza muchos elementos Que de repente no puedes profundizar Y que si no tienes una entrevista La tienes que contar con imágenes Entonces para mí Fue un motivo de mucho orgullo Que mi trabajo pudiera generar Un trabajo tan especial Tan autónomo Como el de Eugenio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video